Solamente yo quería decirle por si no sabía Que estoy pensando en ti cada momento Siento aquellas vibraciones y dioma de los corazones Que aprendieron a amarse de un modo ideal Y en el final Un pacto con Dios hicimos tú y yo Y nada en el mundo tiene más valor Así es este amor que no se rompe No me cansaré de repetírtelo Va más allá de ser mi gran pasión Déjame decirte que, que te quiero Esta es la beca, miope, miope, miope Novia del sancuro, loco y loco y loco y loco ¡Uy! ¡Universo! Y ahí como dice mi copa ¡Echale cali! ¡A la beca! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo soy el camaleón Cama, 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 camaleón Yo soy el camaleón A mí me dicen el camaleón Porque cambio de color para cada situación Yo tengo un color mejor A mí me dicen el camaleón Porque cambio de colorеж, para cada situación yo tengo un color mejor Tudiar rosa me pongo rojo si tengo miedo a morirni color Me ando buscando, no quiero que me encuentres tan pare匿 también soy Tendiar rosa me pongo rojo si tengo miedo a morirni color Me ando buscando, no quiero que me encuentres tan pare匿 también soy Cama 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 camaleón, yo soy el jamalión Cama 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 camaleón, yo soy el jamalión ¡Y eso! ¡Tule! ¡Tule, tule, 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 tule! ¡Ay! ¡Dile, tole, tule! ¡Ay, chiquisnito! Siempre lo dije y no sé lo que hice para merecer que me dijeras adiós Creí que al pasarte los días, lo nuestro se fortalecía De veras que no comprendo que es lo que pasó Probablemente no te fue suficiente este corazón que sin reseré va a cedir Tal vez porque no había en mis bolsillos con que poder contarte castillo Lo que sí que no hay duda es que te perdí Tú me dijiste adiós y sinceramente acabaste conmigo Y a nada te impurdo que mis palabras frías matieran el alma Y a ti moriré de amor De haber sabido que jugabas conmigo no estaría hoy aquí muriendo por ti Pero ya ves no soy adivino para entender así mi destino Y ahora sé que es querer de mi verte partir Tú me dijiste adiós y sinceramente acabaste conmigo Y a nada te impurdo que mis palabras frías matieran el alma Y a ti moriré de amor Y te lo dice Y a ti moriré de amor 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 ¡Acelero! 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 Acelerar, 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 acelerar Acelerar su nivel, no hay que llegar, claro Es el grupo de la brea, póngale mucha atención No creas que ni me dan su altura ni to' pa' llegar No es muy emocionante si venganse a bailar Acelerar, 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 acelerar Acelerar, 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 acelerar Acelerar, 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 acelerar Con este ritmo se mueve el to' Nadie se puede quedarse sin talo Con este ritmo se mueve el to' Este es el baile de tu canazo Este es el baile de tu canazo En tu canazo, en tu canazo A todo el mundo este baile con traqueador Ahora todos dicen así Bailemos con el to' 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 Se mueven todos Nadie se puede quedar sentado Con este ritmo se mueven todos Este es el baile de tu canazo El tu canazo, el tu canazo A todo el mundo este baile ha contagiado Y ahora todos dicen así Voy a cantar una historia más Pensa de amores que vienen Para variar una canción Pensa que hay como no duele Voy a platicar aquí nomás De amores que van y vienen Por tu culpa ando chupando Pero como soy muy macho También te mando a volar Como quisieras que tú me vieras Y no creyera lo que estabas viendo No bailando, no cantando Y de alegría es buena dura De esas horas que no pensabas Que estaría casi muriendo Estoy loco como otro loco Que por mujeres se acaban mal Mejor Bailo, bailo, bailo Esta musiquita no voy a despediciar Mejor Bailo, bailo, bailo Y tus brazos, besos Se me va yendo a volar Mejor Bailo, bailo, bailo Esta musiquita no voy a despediciar Mejor Bailo, bailo, bailo Y tus brazos, besos Se me va yendo a volar Bailo, bailo, bailo ¡Bailo, bailo! Escúchame Unas palabras Que ya no puedo soportar Que en el alma Sé que es difícil Tu corazón Eres mejor para los dos Que me has olvidado Perdóname Toma esta amor Aceptando mi amor En ella te entrego Mi amor Y mi corazón Que el día manejó Lo descubrí Pues no dejo de perder Y de estar en ti Te amo Y lo quiero revivir Amor Vamos a pasar la tarde Mucho con mi negrita Nos fuimos caminando Mucho para la lomita Con comodidad Nos tiramos al paso Y la hierba se movía Se movía Se movía Como no era muy tarde Nos fuimos más adentro Fui diciendo cosas Aunque por ella siento Y con comodidad Nos tiramos al paso Y la hierba se movía Se movía Se movía La hierba se movía Se movía Se movía Hay cosas maravillosas Que no se olvidan de nuestra vida Hay cosas maravillosas Como la tarea que te he tenido Hay cosas maravillosas Que no se olvidan de nuestra vida Hay cosas maravillosas Como recuerdos de nuestra vida Recuerdos 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 Hay cosas maravillosas Como recuerdos de nuestra vida Hay cosas maravillosas Como recuerdos de nuestra vida Hay cosas maravillosas Como recuerdos de nuestra vida Como despedida Como despedida ¿Por qué no puedes explicarme? ¿Por qué dejaste de amarme? ¿O acaso todo siempre fue una mentira? ¿O acaso todo siempre fue una mentira? ¿Por qué? No te olvido ¿Por qué no puedes explicarme? Que no te olvido Que no te olvido Me dices que no hay marcha atrás Compartible a mí siempre será Que no tenemos en común ninguna meta Si es así que quede claro Que todo esto se habría evitado Si tú me hubieras siempre hablado con la neta Porque yo, si bien me he equivocado Tenía la certeza que mi sitio era a tu lado Ya lo ves que así cumplí Pero a ti se te olvidó Te prometí Yo nunca me dejaría Que sin mí no habría razón para seguir viviendo Se te olvidó Se te olvidó Que prometiste Amarme es el fin del tiempo En la buena gente Tan mala me daría su calor Se te olvidó Que me robas el corazón Que prometiste Que me robas el corazón Que me robas el corazón Tú me pides camarón Y yo te lo voy a llorar Yo te quiero corazón Con ti no voy a llorar Allá tengo mi piragua Mi nequita de palma Voy entre el agua Para ponerme a pescar Camarón, pelo, tú quieres Camarón, pelo, te doy Camarón, pelo, prefieres Con saldita y con limón Camarón, pelo, tú quieres Camarón, pelo, te doy Camarón, pelo, prefieres Con saldita y con limón Cuando voy por la playa Llevo mi bote de hierro Llevo mi piragua Esperaré el corazón Llevo mi piragua Llevo mi piragua Llevo mi hijita de palma Yo voy entre el agua Para ponerme a pescar Camarón, pelo, tú quieres Camarón, pelo, te doy Camarón, pelo, prefieres Con saldita y con limón Camarón, pelo, tú quieres Camarón, pelo, te doy Camarón, pelo, prefieres Con saldita y con limón ¡Súble! ¡Eso! Cuando voy para la playa Llevo mi bote de hierro También llevo mi guitarra Para anhelar el corazón Allá tengo mi piragua Llevo mi hijita de palma Yo voy a estar en agua Para ponerme a pescar Camarón, pelo, tú quieres Camarón, pelo, te doy Camarón, pelo, prefieres Con saldita y con limón Camarón, pelo, tú quieres Camarón, pelo, te doy Camarón, pelo, prefieres Con saldita y con limón Camarón, pelo, prefieres Camarón, pelo, prefieres Camarón, pelo, prefieres Camarón, pelo, prefieres